¡Cúchala! ¡A través de la mejor frecuencia! ¡Noventa y ocho siete! ¡Ucamara! Desde las confluencias de los ríos, Ucayali, Marañón, transmite Radio Ucamara, poderosa señal, arrolladora ¡Fefe! ¡Acto! ¡DJ! ¡Acto! ¡Acto! Radio Ucamara, la única de cobertura regional Iniciando ya con la programación del festival Aquí en el mall, en la ciudad de Washington Para ir rescatando las lenguas que ya se habían perdido Lo estamos haciendo por medio de la radio El trabajo de la radio es complicado No solamente porque es una lengua indígena que está por desaparecer Sino porque la exclusión racial y la exclusión social de los pueblos indígenas Es nuestra primera lengua Nosotros como los dueños de la primera lengua debemos de mantenerlo, no desaparecerlo Para revitalizar una lengua, una cultura, tenemos que trabajar primeramente el tema de la exclusión racial y social Si no, es inútil hacerlo Como las otras regiones, ¿no? Están valorando su lengua Y eso es lo que queremos también nosotros en nuestro pueblo Valorar nuestra lengua para poder vivir Estatal no se enseña la historia de la Amazonía O sea, los niños en la Amazonía peruana no aprenden sobre la historia de la Amazonía Recién a la edad de los 54 años, recién me puse a hablar Mirando que nuestra lengua ya se estaba desapareciendo Hacemos radio con estas historias A través del trabajo de la radio, cuando formamos un grupo de personas mayores para hablar sobre sus historias Fue cuando se empezó a trabajar recién la lengua Bucama Viendo la necesidad de nuestra lengua, que era importante Porque teníamos malos tratos en las oficinas, en los centros hospitalarios Y buscamos la forma de revitalizar nuestra lengua Creando una escuelita con la radio Ramara La radio tiene tres componentes de trabajo Uno, la parte comunicacional, donde están programas radiales, musicales, informativos Programas en lengua Bucama, narraciones orales Tenemos otro componente de la radio, que es la investigación Sobre la memoria individual y colectiva de los pueblos indígenas Especialmente el pueblo Bucama En este lapso de tiempo hemos recogido aproximadamente 600 relatos Bucamas Testimonios vivos de la época del caucho De gente que vive todavía de esa época del boom del caucho En nuestro pueblo tenemos nuestra metodología de enseñanza a los niños en nuestra lengua Bucama En cuanto al tema, elaboramos un diálogo Y también elaboramos un cuento También elaboramos canción También las narraciones son un poco cortas para que los niños puedan escuchar Pero en Bucama No podemos olvidar su nombre No podemos olvidar su nombre En Bucama Más me ha gustado de esto es el trabajo de revitalización de la lengua, la cultura Y la manera de cómo hemos ido haciéndolo divertido para nosotros Somos apenas seis profesores, ¿no? Como nuestros abuelitos Sí, estamos muy unidos a ellos Nos aprecian la mezcla que lo hacemos con la tradicional Y a nosotros le hemos puesto un poco de rap y sale como un poco más movido Sí, pero es lindo La verdad la base de toda la música que hacemos son los coros, los tradicionales Esa música moderna con la tradicional Es para que le dé un poco más de colorido, más ánimo Para más atención a la gente Parece raro, ¿no? Que un grupo de señores se una con nosotros No, la verdad fue muy fácil Porque ambos teníamos como el mismo objetivo Tenemos algo que nos une Que es la cultura de la lengua Que sean unas canciones sentimentales Que sienta a la gente Que entiende Sienta esa necesidad que el pueblo tiene El río es nuestro Hay que recuperarlo Hay que recuperarlo Por ejemplo, ahorita tenemos barana ¿Por qué le hicimos eso? Lo que sucedió Lo que el derrame de petróleo Envenenó a todos los ríos Los peces están en cuerpo Y la gente se alimenta de eso Plata, yucas Todo lo que se siembra ahí Y ahora con esta creciente que había Pues la gente está sufriendo hambre Está sufriendo necesidad Entonces necesitas conocer los testimonios De las personas mayores De los ancianos y ancianos Estamos enseñando a los niños Hoy en día A partir de un árbol De ese tronco Seleccionamos nuestro reino De ese tronco Seleccionamos nuestro batidor De ese tronco Seleccionamos nuestro moledor En las historias de su vida Se retracta explícitamente la historia de la Amazonía Porque ellos no solamente hablan de su vida Sino de la vida de sus padres Y de la vida de sus abuelos Yo estoy entusiasmado de querer Enseñar más a los niños Porque así vamos a poder De cooperar nuestra ley ¡Somos Cucama! Cucamara Noticias Donde usted escuchará temas de Educación Salud Gobernabilidad Medio Ambiente Derecho Ciudadanía Entrevistas Y reportes desde las calles Cucamara Noticias Con veracidad ¡Suscríbete al canal!